Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto, por la miniatura os traigo cositas compradas en Primorsa Vecina Ansia Viva. Si queréis ver todo lo que he comprado, quedados a ver el vídeo porque empezamos. Bueno mis chicos y mis chicas, por aquí ya he abierto la cajita. Como veis he comprado bastantes cositas a muy buenos precios porque he aprovechado los días estos que ha habido atrás de Igral, que ya sabéis que Igral es una aplicación en la que tú puedes comprar en diferentes sitios, en Primor, en Maquillalia, en Temu, en Media Market, en diferentes sitios y por las compras que tú haces pues siempre te devuelven un poquito y eso se convierte en un cashback que cuando llega a 20€ te lo ingresan en tu cuenta y tú te lo puedes volver a gastar en lo que quieras, vamos, en lo que te dé la gana. Pues bueno, como os he dicho he comprado algunas cositas. Lo primero que os enseño, he comprado un cepillo para el pelo, que se me cae por aquí la caja, que susto. He comprado un cepillo para el cabello porque el último que me compré también de la marca Better, que me lo compré en Druni, se me ha partido. Mis chicas y mis chicos. Me costó como unos 6€ o 8€ y se me partió y esta vez digo, lo voy a comprar con el esqueleto que sea así de maderita, digo, porque aguantará más. Se me enganchó en un enredo y al tirar pum, se partió por la mitad y me dio una rabia porque me iba tan bien, me desenredaba súper bien, no estiraba en exceso el cabello y digo, bueno, pues voy a comprar también de la misma marca Better porque los hacen bastante buenos. Os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información por si queréis bichear o queréis pillaros algo de lo que yo he comprado. Os voy a enseñar el cepillo. Este me ha costado un precio de 6€ con 94€. Está súper bien, pero bueno, ¿qué es eso? Que me he comprado con el esqueleto así de madera porque digo, es que si no, lo voy a partir. Me compré uno en un bazar chino a los pocos días de romperse ese, pero es que me arranca mucho el pelo. Es muy finito también, pero es que me arranca muchísimo de pelo y digo, no, no. Ahora encima que estamos en la época de otoño que se cae más el cabello, que las uñas están más frágiles y todo, pues digo, no, no. Que se caiga lo justo y necesario. Bueno, pues he comprado este cepillito, como veis que es todo de madera. Las púas son así como de plástico. Lo he comprado porque había de diferentes tipos. Es cepillo desenredante de bambú. Púas anti-enredos. Desenreda tu cabello con suavidad y rapidez. De acción suave, protege la cutícula y evita la pérdida de cabellos. Oye, pues está muy bien. Antitirones. Se desliza fácilmente en cabello húmedo o seco y es para todo tipo de cabellos. Pues bueno, sería este de aquí. Lo que es la maderita es de bambú, que también lo pone por ahí en la cajita. Oye, lo vamos a probar. Lo vamos a probar aquí en directo. Ahí es muy suavecito. A ver, no tiene la flexibilidad del otro, porque claro, esto es de madera. Pero lo que es las púas... ¡Ay, qué maravilla, Cristina! ¿Cómo echaba yo de menos un peine así? De verdad, porque a ver, tengo otros, claro que sí, pero que tengan así esta acción desenredante. Que no caiga demasiado el cabello. Mirad, me acabo de peinar y a ver, dos, tres pelos. Tres pelos salen por ahí de Cristina. Pues bueno, que parece que tiene muy buena pinta. Ya tengo cepillo nuevo. Voy a volver a poner mi felpita. Y bueno, pues que lo sepáis que lo tenéis. Y en diferentes tamaños también, más grandes y más pequeños. Así que lo dicho. Pasaríamos a otro producto. Esto que viene por aquí es un papelito de los donuts. Son los hechos chiquitines que vienen ahora. Descubre la nueva gama de galletas donuts irresistibles hechas con donuts. Berlina de donuts. Pues bueno, esta es la nueva variedad ahora que hay de donuts. Luego he comprado, me he comprado el último shampoo que compré de esta marca que os dije que me encantó. Me encantó porque hidrata el cabello y lo deja tan suave que no necesitas mascarilla. Para mí es uno de los primeros, o sea, de los únicos champús que he probado que puedo decir que te puedes lavar con él y no necesitas ni acondicionador ni mascarilla después. O sea, es una maravilla. Y lo he vuelto a comprar. Además, nos trae el más del 70% gratis. Es de 685 mililitros. Os voy a decir el precio que me ha costado 3,99€. Mirad, os lo voy a enseñar para que veáis. Mirad aquí el primero. 3,99€. Creo que está súper bien este formato. Y es el de 3M. El liso queratina con aceite de marula hasta 72 horas de control del encrespamiento. Y me encantó este shampoo. Cuando lo compré, ya os digo que os lo dije, que me gustó un montón porque hidrata. Además, tiene un olor... Ay, que bien huele. Huele súper bien. Súper bien. Y con poquita cantidad hace un montón de espuma. Así que digo, pues bueno, voy a aprovechar y lo voy a volver a comprar porque me encantó. Y otra cosita también que he comprado ha sido un esfoliante corporal. En el esfoliante corporal estuve de rato mirando porque, madre mía, hay variedades, cantidades, más grandes, más pequeños. Y yo digo, madre mía, qué locura. Bueno, pues al final me decanté por este que es de la marca Sweet Secret. Es de Farmona, como veis por ahí. De olorcito a naranja. Nos dice que es regenerante, exfoliante, que nutre, lubrica y mima la piel, mientras que el extracto de naranja proporciona una regeneración profunda. El aceite de canela reafirma la piel y los cristales de azúcar y la cáscara de naranja rayada elimina las células muertas de la piel, dejando el cuerpo perfectamente liso. Bueno, pues vendría una cantidad de 200 mililitros, como veis por ahí. Os voy a decir también el precio que me ha costado. ¿Dónde está? Aquí, Orange, Sweet Secret, dos euros con 99. Sería el segundo, segundo artículo. Pues bueno, un botecito bastante hermoso. Viene con su tapaderita, como veis por ahí, lo voy a abrir porque es que ya necesito uno. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bien huele! ¡Qué bien huele! Vamos, le metería hasta el dedito. Fijaros, es bastante denso y huele súper bien, huele súper bien. Y además se nota así como aceitito también. Son de estos que tienen aceitito, o sea que nos va a nutrir también la piel y a hidratar. Oye, huele súper bien. Así que bueno, ya lo estaremos probando y os diré qué tal, cómo funciona. Pero ya os digo, madre mía, cuando buscas un tipo de champú. ¡Ay, los donos! Que estoy viendo que me han regalado donos. Es cara, mirad, digo, viene un paqueto amarillo. ¡Ah! Por eso el papelito. ¡Ah, qué bien! ¡Oh, qué! Siempre traen chuches, que no sé si me han puesto. Ya quita por aquí los papelitos. Siempre ponen un paquetito de chuches, pero está de... ¡Oh, qué bien! En galleta rellena, bolacha de donos. Un paquetito de donos, una cantidad de 133 gramos. ¡Ah, qué bien! Pues bueno, para probarlas. Y si no os gusta, pues para pitar con ellas, claro que sí. Otra cosita también que he comprado, he comprado reposición de los tintes porque me quedan a más que uno y ya me toca teñir porque ya por aquí me salen las canas. ¡Madre mía! Y bueno, pues he hecho reposición porque además están súper bien de precio. Ya sabéis que uso Desbarco Palet, que es el número uno en Europa, me parece. Pues yo tengo el tono 368, caoba con aceite natural de marula, intensivo, permanente, cuidado nutritivo y color duradero. Brillo radiante hasta ocho semanas, 100% cobertura de canas. Me encanta y me encanta el tono que deja. Y cuando te da así la luz, o sea, te da el sol, se ve unos reflejos así, rojizos, muy, muy bonitos. Y cuesta cada uno 3 euros con 48. Como veis por ahí, así que también está súper bien. Reposición, ya los tengo porque según en qué sitios, mirad, en Esclat están a 5 euros y pico. En Clarel creo que también. Y en Carrefour, no sé si están 6 euros también y pico. O sea, súper caro. Digo, ¿cómo se pasan? ¡Madre mía! Bueno, también he hecho reposición del desodorante que me encanta. Yo llevo muchos años usando este y como los últimos que compré, pues los tengo todavía por ahí. Que el olor a la axila como que no lo aguanta bien. Digo, pues bueno, yo me compro los que a mí me gustan. De 72 horas, de la gama esta de aloe vera, antitranspirante, 0% de alcohol. Pues dos packs de ahorro, que también os voy a decir lo que me ha costado. Me ha costado un precio de 5 euros con 99. Todo el rato he enseñado el papelito, pero bueno, quiero que sepáis los precios. Y luego he comprado una cremita, ¡ay, qué pequeñita! De Nivea, de estas de la lata azul, pero súper chiquitita, de 30 mililitros. No pensaba que era tan pequeñita. Yo tengo una, pero un poquito más grande. Pues bueno, porque es que yo me suelo hacer los masajitos por la noche. Mi marido me hace un masajito siempre en los pies y esto deja los pies de suavecitos, de hidratados, que es una maravilla. Y este me ha costado, pues, súper baratito. 98 céntimos. Ahí, el penúltimo. 98 céntimos. Bueno, es muy chiquitina, pero bueno, que esto con poquito, tienes para mucho también, ¿eh? Esta es una de las mejores cremas que hay. Madre mía, para los talones, para los codos, por si tienes alguna zona del cuerpo que deseas hidratar mucho, pues con eso la hidratas y la nutres un montón. Luego he comprado, he comprado dos cositas. Una que es súper, súper novedad. Otra que hace tiempo que la vi y yo digo, lo tengo que comprar. Y es el gel este facial. Para hacernos la limpieza, la doble limpieza, pues ese sería el segundo paso. Como veis, es de la marca Ciaja. Es del kit este de vitamina C. También me quise comprar la crema, pero al final digo, no, no, porque todavía tengo la de noche. Digo, y no, no es cuestión de acumular cosas, no. Entonces esta es de vitamina C, con niacinamida también, multivitamina, skin care. El 96% de los ingredientes son de origen natural. Y es también un producto vegano. Trae una cantidad de 190 mililitros y me ha costado un precio, os lo voy a decir, de 3 euros con 54. Creo que está súper bien. Lo voy a oler porque tiene aquí el plastiquito. Lo voy a oler. A ver. Limón, naranja, así muy acídrico. Así que para hacernos la segundo paso de la rutina, ya lo sabéis, por la noche lo estaré probando. Tiene muy buenas reseñas este jaboncito de Ciaja. Así que lo he dicho, que lo estaré probando y os diré qué tal. Luego he comprado un fijador facial porque estaba también súper bien de precio. Me ha costado un precio de un euro. Un euro. El Fixing, como veis ahí, que es de la marca Revolution. Es súper pequeñitos, de estos de tipo de viaje. Pero es que me quedan dos, que los tengo casi casi por ahí acabaditos y yo digo, pues bueno, voy a comprar uno que contiene ácido hialurónico y vitamina C. Es de 30 mililitros y sería este de aquí. O sea que además de fijar el maquillaje, tiene también tratamiento, que eso es súper bueno. Escucha por ahí, como veis, una bolita. Pues no sé, será cuando agitas el producto, ¿no? Pues bueno, que ahí lo tenéis. No lo voy a abrir ahora porque total es un fijador de maquillaje. Cuando hagamos un maquillaje sí que lo probaremos, a ver cómo tira la bromita, colorcito tiene y cuál sería el resultado final. Y luego, como novedad última que ha llegado, que he estado mirando, ha sido un colorete de la marca Technic. Bueno, uno no viene en dos tonalidades, en dos tonos y sería este de aquí. Es de la marca Technic. Como veis, yo tengo el iluminador que me encanta, el highlighter me encanta. Este sería el Blueset One. Es un producto vegano, dice que nos dura 12 meses una vez abiertos y también me ha costado súper baratito. Os lo voy a decir, Loversacred, un euro con 99. Creo que está súper bien y es que ya he estado yo bicheando por ahí en otras compañeras y madre mía, esto deja un tono tan bonito en la piel. Este sí que lo voy a abrir. Espero no romperme una de las uñas. Ahí lo tendríamos. Es en formato así, en gloss. Igual que el iluminador. ¡Guau! ¡Qué potencia que tiene esto! A ver cómo huele. A ver. Bueno, ni mal ni bien, regular. Pero mirad, mirad qué luz. Había este y otra tonalidad, un poquito así como más amarronada, no sé, diferente. Pero ¡guau! Vamos a difuminarlo un poquito así con el dedo. ¡Guau! Este hay que poner menos, ¿eh? Fijaros que en ese poquito... Voy a ponerme un poquito. ¡Ay! A ver. No, es que con el dedo como que no lo coge. Es que usarlo con brochita o con esponjita y además es que enseguida se asienta y seguramente que no se mueve del rostro, ¿eh? ¡Qué bonito! Fijaros qué potencia, qué mejilla, efecto mojada. O sea, súper bonito. El dedo sí que me lo ha dejado marcado. Pero la mejilla, bueno, un poquito parece que se ve. Es que también tengo colorete rosita. Pero bueno, ¿qué me decís? ¿Habéis probado ya este colorete de la marca Technic? Es súper novedad de hace muy poquito. Yo cuando los vi en otros canales de otra compañera digo ¡Tiene que ser mío! ¡Tiene que ser mío! ¡Por favor! Es que además aguanta todo el día. Y mirad, ¿eh? O sea, una pasada como pigmenta. Una pasada. Y bueno, mis chicos y mis chicas, ¿qué os ha parecido este mini haul de cositas compradas en Primor? Como os he dicho, os dejaré los enlaces linkeados en la cajita de información por si queréis bichear o queréis comprar alguna de estas cositas. Por aplicación y graal ya lo sabéis que está súper bien porque todo lo que compres siempre te devuelven un poquito que luego lo acumulas y luego te lo devuelven, te devuelven ese dinerito y tú te lo puedes volver a gastar. Y eso está muy bien, que en los tiempos que estamos están las cosas chungas. Así que hay que aprovecharse de estas súper ofertas y novedades. Así que nada, mis chicos y mis chicas, si os ha gustado este vídeo solamente os pido que me regaléis vuestro like que os suscribáis al canal y que me sigáis en las redes sociales y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Si os quiere a todos, de corazón, mil besos. Chao.